Tu mañana Pero hay un conflicto de interés tan grande Que el director de entrar no estuvo en esa mesa de diálogo Porque él no está de acuerdo Él no quiere Vamos a ver el video Señores, miren lo que están provocando los taxistas aquí Desorden en la vía pública Alterando el orden público Aparte de eso Viene una ambulancia ahí atrás No lo dejan pasar Todavía sigue Todavía sigue Cuarturita, señores, miren Ahí siguen los problemas De Uber De los turistas De los taxistas en Bávaro El gobierno ha dicho 10 veces Que ya eso se resolvió Turismo ha dicho que ya hay un acuerdo Bueno, ayer nosotros hablábamos aquí Con el presidente Odalis Vega De la asociación de conductores de taxis De plataformas digitales Sí, es lo que Odalis decía Dice, señores Lo primero que ustedes ven Es que el gobierno anuncia una solución Porque dice que Uber ya se va a registrar Como empresa de transporte Y dice él ¿Y quién dijo que la única empresa de plataforma aquí es Uber? Claro, está Didi Está Didi Está Indra Hay muchísimas Pero además de que esa no es la única Además de que esa no es la única Vamos a ver la realidad del problema Claro El problema es que ella está en regulada No Aquí hay un problema de interés Los Uber y esas modalidades de taxis Son más baratos que los taxis tradicionales de los sindicatos Claro Y entonces hay un tema Porque es que los sindicatos Tienen adoctrinado a los taxistas Que pertenecen al gremio Porque a ellos no les conviene Que los taxistas piensen Porque si por un segundo Los taxistas de sindicatos dijeran Pero ven acá Yo lo que voy a hacer Que me voy a meter a Uber también Pero eso lo dije yo Y ya yo hasta en el sindicato Estoy en el aeropuerto Tengo permiso para estar aquí Pero estoy en Uber Cuando el taxista pida a Uber A mí es que me va a llegar Porque ya yo estoy aquí Pero yo estoy más cerca Claro Ah, pero ¿por qué el sindicato no quiere que los taxistas piensen así? Porque esa cojioca que hay que darle al sindicato Exacto Ellos la pierden Y Uber se va a empezar a llevar un por ciento Que le toca a ellos Mira, una preguntita Sí, adelante Dios Porque aquí el debate Como que se ha degradado En el tema Uber y taxis Porque por ejemplo En Puerto Rico Hay perímetros para que los Uber estén Y hay perímetros para que los taxis estén Sí Pero ¿cuál es la razón? La razón es Por ejemplo Un taxi turístico en Puerto Rico Te cobra más caro Porque ese taxi Tiene que pagar un impuesto Dependiendo la cantidad De personas Que coge el taxi Si tu taxi Coge 14 personas Y tú estás autorizado Para dar tours Entonces Tú tienes que pagarle Un impuesto Al estado de Puerto Rico Y por ende Y esos impuestos son carísimos Salen hasta en 3 mil dólares Eso es todos los años Que tienen que renovar Ese Y ese Ese También tienen que tener Un seguro de vida Para cada uno De los pasajeros Que se monta Si tú coges 14 pasajeros En Puerto Rico Tú tienes que tener Un seguro de vida Para 14 pasajeros En caso de accidente Entonces La pregunta es Sí Porque en la República Dominicana Yo veo que el debate es ¿A quién los recoge en el aeropuerto? La pregunta es ¿Cuáles son las seguridades Que te da Un taxi Que está ahí Apostado en el aeropuerto A un Uber? ¿Cuáles son las seguridades? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son ¿Por qué tú Me cobras más O me cobras menos? O sea Eso sería Tendría sentido Para mí Y tendría que ser Yo creo que lo único La única forma Del gobierno Resolver eso Más adelante Es copiar esquemas Que han funcionado Por ejemplo En Europa Que hay Una tasa Estandarizada Por kilómetro O sea Usted se va a mover De las Américas Hacia La Luperón Está Considerado eso Que estamos hablando De 11 kilómetros ¿Tú sabes qué? Pero entonces Cuando eso ocurra El Estado Debe Por medio del Intran Que a eso Debe dedicarse Usted se monta En Uber En Indrae En taxi tradicional O en lo que sea Y va a pagar La misma cantidad De dinero Porque el parámetro Para cobrarle No será La calidad del taxi Ni la modalidad Sino el kilometraje La distancia ¿Tú sabes qué es lo que pasa Con esos sindicatos? Y es lo que decía Eduarda Que están adoctrinados ¿Por qué? Porque cada taxista Tiene que pagar Su parqueo En ese perímetro Es decir Si yo estoy asociada Afiliada A un sindicato de esos De la Asociación de Taxistas Turísticos Y voy a estar En un hotel O sea A mí me cuesta A esos taxistas Les cuesta hasta 400 mil pesos Ese Estar ahí Ese derecho De estar ahí Entonces Por eso es que ellos son tan caros Porque ellos tienen que pagar Como esa membresía Yo me atrevería a apostar Y ojo Yo no tengo esta información Ni la manejo No la conozco Pero sabe lo que a mí Se me está ocurriendo Sí Que yo atrevo a apostar Que un taxista De esos sindicatos No le permiten Trabajar en otra compañía Es probable Que si el tipo Dice en el sindicato Yo voy a instalar a Uber Para estar aquí Porque ya yo estoy pagando Por estar aquí No se lo permiten No se lo permiten Ah Entonces Ya tú estás entendiendo Pero somos tan estúpidos Tan bobos los dominicanos Que nos dejamos en baupar Sí Pero al sindicato le luce esa vaina Al sindicato le luce Todo ese tipo de anticuados Al que no le luce al Estado Apoyar eso ¿Me estás entendiendo? No porque el sindicato Es al Estado El que no le luce apoyar eso Porque el sindicato No está mal Desde su posición de interés Si yo fuera el sindicalista Hiciera lo mismo Ojo Yo no lo cuento Estoy cuestionando a él Porque él tiene Esa postura retrógrada Porque eso es lo que Le ha funcionado Y eso es lo que Él tiene que defender Ahora El Estado Que tiene que romper eso El Estado La mentalidad de Juan Ubiere Yo la he apoyado siempre Porque Juan Ubiere Es un defensor de la clase Antonio Marte también Ahora lo que ocurre Es que lamentablemente Ellos aplican esas prácticas En detrimento del sistema Y el sistema Quien tiene que mantenerlo vivo El sistema Quien tiene que mantenerlo vivo Y ordenado Es el Estado Dominicano No solo trampolines Oye lo que dice Máximo García Que un parqueo En el aeropuerto Cuesta 800 mil pesos O sea Para un taxi Estar ahí estacionado En el aeropuerto Para coger Pasajeros Tiene que pagar 800 mil pesos A esos A las asociaciones Esas de taxistas turísticos Y en los hoteles Yo he escuchado Que anda por los 400 mil pesos Entonces por eso Es que hay un conflicto De interés tan grande En torno a eso Tu mañana Bye Cachicha